¡Gracias por ver el video! Tanta perra sin cerebro y maquillaje, yo la veo por todas partes. Los criterios de la apariencia, de la moda y la violencia. La apariencia entra por su pena, cada vez que explota en nebra. Es para referirme a esta putrefacta escuela. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Sé reconocer y agradecer a quien me escucha. No me considero nueva escuela, vieja mi futura. Solo algo diferente en este mundo lleno de basura. Que te luchamos por ser escuchados y reales. Y por cada cosa que salga de tu escucha. Recuerda que para mejorar nunca, nunca se hará de noche. Recuerda que estos tres compases, respeto como el respeto no siempre está fácil. Respeto hacia los demás, a si alguien se equivoca. Sin responsabilidad para aceptar lo que provoca. Ante todo problema siempre hay una solución. Solo es cuestión de cerrar los ojos y no desesperarse hoy. El reloj se paró, aprovecha cuando puedas y disfruta de las cosas que te llenan. Nada más si te puedo perder, cuestionate, valórate. Pero sobre todo nunca caiga en tentaciones, broda. Aprende a perdonar, de hacer más perdones. Consejos gratis pa' corazones caros. Seguiré clavando poquito a poquito el clavo. Un clavo saca otro clavo pues. Si solo fue en manera abierta y no se meto donde fue plan. Por eso jamás, hasta cuando puedas, hazlo apasionadamente. Si lo deseas, porque los te amos serán sellos en el corazón. Será difícil poder. Por tanto ya respírame. Fijamente, mírame y siénteme. Como siente mi canción, porque mirándote fijamente que es la única manera. Es el único lugar donde encontrarás para todo una respuesta. Por eso busco, busco satisfacer mi ser. Si lo encuentro, escribiendo sobre el calor de tu piel. Usando el corazón como papel. Yes, yes. Alimenta mi cerebro, elevándome hacia las mismas piezas. Es cuando las plasmas en casa. Como el toque suelta mi garganta. Busca lo que te llena, desátate de las cadenas. La vida es una sola brera. Cuídate por enterado que el que nunca intenta, nunca persevera. Verás, la manera tú de conseguirlo. Nadie más que tú sabe que yo que eres capaz. Todos luchamos por cambiar a los demás. Pero, demás estás y no luchas sin por cambiar. Para reflejar ese cambio en los demás. Ese cambio en los demás. En los demás. Consejo gratis pa' corazones caros. Luchar con lo lógico, no me hace daño. Este es un consejo de mí pa' ti. Aprendiendo de vivir, solo seguir. Un consejo pa' seguir. Consejo gratis pa' corazones caros. Luchar con lo lógico, no me hace daño. Este es un consejo de mí pa' ti. Aprendiendo de vivir, solo sentir. Un consejo pa' seguir. 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 Consejo gratis pa' corazones caros. Consejo gratis pa' corazones caros. Corazones caros Mi música es gratis hermano Aprovechale a ti Ustedes son los corazones caros Lo que falta es valorarlo hermano Lo que falta es valorar lo que tienes en tu entorno Tu alrededor, tu familia Muchos no valoran muchas cosas hermano